Un ingenioso zapatero pastuso se propuso entrar en el registro mundial de récords Guinness como el fabricante del más pequeño zapato del mundo, Jessy Vaquero. María Cristina, el zapato del señor Martínez medía apenas 3 milímetros, él se gastó años pensando cómo hacerlo y quiso llegar a su pequeña meta con la misma sacrificada abnegación con la que otros buscan las más grandes. Para Omar Marino Martínez, un pastuso de 61 años de edad que lleva 48 haciendo y remontando zapatos, cambiar el martillo y la cuchilla por un dedal y una diminuta aguja no fue difícil, total. Iba a seguir haciendo lo mismo pero en miniatura. Me nació esa idea de elaborar un zapato más pequeño, que sea tratar de superar el récord, ¿cierto? Desde hace cuatro años se dedicó a fabricar el zapato más pequeño del mundo para dejar grabado su nombre y el de su ciudad en el libro de los récords. Hace aproximadamente unos cuatro años y medio que vengo batallando con esto por tratar de que este reto que me he propuesto pues lo sepa la gente. La diminuta creación hay que verla con lupa, pero logró el desafío y nunca el reconocimiento. Un zapato con todas sus partes, cuyas medidas son casi imperceptibles. La horma y el zapato miden 3 milímetros. Más pequeño que un insecto, pero con toda la técnica artesanal de un zapatero. Desde las ocho de la mañana me levantaba, desayunaba y me dedicaba solamente a eso. Una hazaña que lleva más de tres años pidiendo a gritos el reconocimiento mundial, pero que quizás por sus escasas medidas aún no ha sido notada. Ya hasta este momento pues no sé absolutamente nada. Siendo precisamente su diminuto tamaño lo que la hace más notoria.